Bueno, desde acá podemos apreciar la nueva Milán, la nueva arquitectura, la arquitectura del futuro. En la cual tenemos un edificio ícono de la ciudad, diseñado y construido por el gran César Pelli, que está al final de la perspectiva visual, buscando el cielo como los mejores edificios medievales góticos, pero modernos. Este también busca el cielo.